El rostro de Jesús El Señor, como respuesta de gratitud, me dejó grabada en Él su santa paz Nosotros podemos repetir el versículo de la Verónica en el rostro de Cristo que se nos hace presente en tantos hermanos Padre nuestro versículo del cielo, santificado sea tu nombre Venga nosotros, bueno, hágase que voluntar en la vida de la comunicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!